muy buenas buenas queridos amigos y amigas hemos vuelto en otro episodio de dar soul 2 escolaros de firsing bueno en el capítulo anterior nos habíamos quedado les estábamos estábamos explorando la zona que todavía no habíamos explorado con la llave del último gigante que había sido acá 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 vamos a terminar de explorarla porque pasa que sufrimos un pequeño infarto vamos a hacernos humanos así podemos invocar a nuestro buen compañero y como les dije en el capítulo anterior no sabía que teníamos un compañero en esta zona bueno acá vienen esqueletos mira que atrevido mira que atrevido el pibito estos esqueletos encima lo que tienen que son durísimos lo bueno que acá no reviven como en el 1 ahí estábamos en realidad con las antorchas tendríamos que encender esas esos puestitos pero como no tengo antorcha ahí es para un poquito que me querés clavar en la raja encima te querés dar ese luz al horno que me dejó un objeto calavera seductora la calavera seductora sirve para revolverla y atraer enemigos o sea que forma una distracción o al revolver la calavera seductora como que despide no sé algo seductor y con eso los atrae a los enemigos y genera una distracción para vos poder agarrarlos por la espalda bueno acá ya habíamos venido nuestro problema había sido acá cuando nos vinieron a atacar ok gire mal por lo que veo muy bien no sé de dónde me salieron las otras dos tortugas flor verde y hierba de ámbar porque yo vine por acá muy amablemente bueno vamos a encender la hoguera por si llego a fallecer acá tenemos la hoguera de la zona está rico muy bien ah que ricura la verdad que una exquisitez lo tuyo me aguantás que me poteo dame 5 ya estoy con vos buena para la encima esa ay me la clavó me hizo la misma ay que río pero buenísimo lo del pibe era un cachito esto me va a costar para encima no le hago efecto si 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 pegame todos los golpes no te hagas drama total para para re traba no te dejas seguir pensé que me caí ah están del otro lado bueno cargosos un cachito ahí va ahí va ahí va ahí va tomando color a la mierda a la mierda querido estamos bueno nunca supe de donde pudieron salir esas dos tortugas me dieron la efigia humana vamos a ver si las podemos matar ay man uh no le saco nada el otro encima cuántas son 30 ah están re locos no pero estos señores tienen merca en la cabeza bueno la zona no tiene nada más que eso ah de acá arriba salieron ahora me acordé acá están esas dos hay una parada ahí y la otra allá qué colgada ahora sí espada bastarda látigo alma de soldado anónimo y orbe de ro... eso bueno pasa que tampoco sé cuánta vida tiene no pero animal alguna le pudo pegar a este pibe aquí estaba jugando a la casita aquí estaba jugando a este pibe fue hermoso la verdad que a ver ok que mal que le tengo la mano a esto che ahora porque si no los mato no tiene emoción esto una menos muy bien muy bien muy bien mami mami ok ahí vamos vamos que se puede nooo no la vi que venía a correr se remocionan encima vale tres horas para mirá nooo nooo estaba en pleno giro me pega una locura una locura esto gastamos gastamos todas las curas pero pudimos bueno ahí ya mostramos esa partecita ah bueno no mostré la parte del arbolito entré a la parte del arbolito cuando estaba peleando contra el npc que te invade pero en realidad esta zona es para venir y conseguir una la semilla del árbol que lo que hace la semilla del árbol que cuando te invaden otro jugador vos usas la semilla y los enemigos lo atacan a al invasor acá tenemos la hoguera y acá está el arbolito pero todavía no está la semilla ah si ya está mira esta esa cosa gigante es la semilla ponés recoger objeto semilla de árbol de gigante y ahí desapareció que yo sepa solamente te da una sola por partida yo he venido a recorrerlo por lo menos en la versión original y siempre encontré una sola por partida así que bueno eso es todo nos vamos a comer un hermoso hueso de regreso vamos un poquito más rápido y eso es todo lo que hay en el bosque de los gigantes señores me faltó comprarle la mostrarle bueno bueno todo todo no les estoy mintiendo como el mejor encima mirad cuál fue la última hoguera para vamos 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 a hacerlo bien vamos a venir acá no todavía falta por mostrar un par de cositas más tengo que volver al principio bueno esta zona de acá abajo podemos acceder por acá es una de las formas errarle a la caída y este sinvergüenza para si si ustedes siempre atacan primero nunca les puedo pegar siempre su ataque más rápido 300 millones da la verdad que no sé de dónde me cayó ese la verdad que es un misterio podemos venir por acá hacemos la parte rápida ya bajamos directamente gema de vida ya tengo la tortuguita acá esperándonos con toda la vida ahí está bueno vamos a matar a estos muchachitos gema de vida uuuh adentro uuuh acá arriba tenían tienen que caer creo que dos más acá arriba también ahí mira eso me ayudó muchísimo mami bueno esto en la versión original no están esas tortugas acá escudo de infantería mami ahí va bueno ahora les voy a mostrar desde acá podemos ver la zona de Shea donde se encuentra donde se encuentra el último gigante o sea el recuerdo de Shea que es un recuerdo importante porque lo tenemos que hacer obligatoriamente si no no podemos enfrentarnos contra Nayandra sería ahí arriba justo arriba de mi cabecita justo ahí todo ese suelo está el gigante de Shea o sea el árbol digamos el gigante que descansa en paz efigio humana bueno no se llega a ver el arbolito pero justo ahí está la puerta donde está la hoguera que la puerta es la que les mostré que estaba el oh estaba el caballero de Drangle ahí cubriéndola esa puerta se abre con el anillo del rey a ver puedo ir ahí pero como voy por acá no voy no me mienta toma rompete la vida bueno acá tenemos una puertita tenemos que venir ahí con toda la ira y abrirla rápido porque si te tomás todo el tiempo del mundo te recaga tiro la salamandra esas salamandras son bastante duras espada larga enguida en fuego a ver si me sirve saca menos pero bueno pasa que pega con fuego tiene otro colorcito vamos a usarlo tira siempre de a tres bolas alma caballero orgulloso salimos corriendo bueno en el escolar como tenemos que conseguir las llaves para los DLC uno de los lugares donde hay una de las llaves de los DLC es ahí en las salamandras que es también ahí adentro atrás de esos escombros pero vamos a venir un poquito más adelante porque primero que me tengo que tirar allá arriba me bajo toda la vida tengo poco frasco cestus y estas salamandras sacan una locura bueno ahora si les mostré todo ah desde acá van a poder ver al gigante ah no había cargado los FPS ahí está ese es el gigante que vamos a poder a los recuerdos vamos a acceder después de que hablemos con el dragón antiguo que nos da la ceniza de neblina o la neblina de ceniza que es como la llave para poder entrar a los recuerdos y cuando matamos a Jake en su recuerdo nos da la afinidad con los gigantes si no tenemos esa afinidad con los gigantes que vendría a ser tipo una llave no podemos ver a Nashandra directamente no la podemos enfrentar así que no vamos a poder terminar el juego así que ese recuerdo es obligatorio después los demás no, no son obligatorios los demás como se llaman los demás recuerdos está el de Horro el recuerdo de Horro el de Bamar el de Jay y no, son esos tres me parece no, me está faltando uno ¿quién es el que me está tirando flecha? bueno uno me está faltando y no me puedo acordar Bamar Horro Jay no, son tres recuerdos a ver porque un alma de los gigantes está bien no, son tres recuerdos Horro Bamar y Jay porque después la otra alma de los gigantes lo conseguís con los dos gigantes que están abajo en el desfiladero negro y la otra alma de los gigantes te la das si matás al dragón antiguo ok y ahí se cumplen las cinco almas de los gigantes que sirven para bajarle la defensa a Vendrick pero bueno eso lo vamos a ver más adelante ah mira tengo cierre de parros eso es bueno eso es bueno vamos a seguir subiendo un poquito más de nivel vamos a tirarlo un poquito más a vida vamos a seguir extendiendo la vida un momento venimos bien bueno vamos a hacer este viajecito rápido no hacémelo acá me tengo que dar toda la vuelta eso porque no pudo abrir el atajo bueno así agarro el anillo de Clorantis ya tenemos el anillo Clorantis lo dejamos puesto que la verdad que sirve un montón para que la estamina se regenere más rápido tampoco fui allá arriba mirá como me olvidé de todo bueno ahora vamos ah si que rico ya mami no estaba como por el costado mami voy a volar hasta en los cielos muy bien abrimos el atajo a la fuerza si eso eso la verdad que no sé no sé que quieran inventar con esos truquitos yo le digo que ya vimos todo y todavía no vimos nada una locurita todo esto no más rápido vamos a poner la de cierre de parros en la boquita golpeamos donde aparece la cara y acá tenemos Clorantis y el otro no me acuerdo después el anillo Clorantis más uno lo encontramos en el box ese que es todo está lleno de neblina y son todos invisibles losa de titanio vamos a equipar este ya lo había abierto ese que raro porque se cerró porque es trampa que ya lo había abierto mirá y ahí tiene el objeto de nuevo un fragmento de titanito esta puerta nos saca a las salamandras pero no sé no me acuerdo con qué se abría si con una llave o del otro lado no me acuerdo bueno ahora nos queda acá yo acá no puedo pegar porque vamos a salir todos volando les aviso si bueno querés que salgamos volando vamos a salir volando yo se los dije no me hicieron caso y nos faltó abrir esta portita estos enemigos obviamente en la versión original no están porque estos pertenecen a la fortaleza perdida bueno aparentemente el efecto fuego no hace nada acá no me estaría sirviendo de mucho bueno en caso de que nosotros hagamos aparecer al perseguidor y nos llegue a matar el perseguidor va a volver a aparecer acá arriba pero es un capo el pibe bueno este es el sitio donde nosotros peleamos con Jay pero en el pasado por eso es recuerdo nosotros entramos desde allá donde está la cabeza acá esta sería la zona de pelea contra el perseguidor entre esta cabeza de la estatua y aquella puerta y nosotros en el en el recuerdo venimos desde esta puerta nosotros cuando entramos al recuerdo estamos ahí abajo tenemos un npc para invocar si seguimos la historia subimos acá y acá empiezan a bombardear con bolas de fuego botón de sal y Jay está paradito al otro lado bueno este es un nido que si nosotros ponemos examinar nos manda directamente a la fortaleza perdida pero vine acá porque les quería mostrar que si nos tiramos por acá y venimos por acá conseguimos un set si mal no me acuerdo muy bien espada de drag espada decía no ah mirá espada bastarda de drag 25-20 no puedo usar nada bueno dejame con la de y acá nos seguimos tirando y terminamos acá abajo de nuevo una vez que pudieron ver eso para déjame girar ahora sí ahora sí les he mostrado todo muchachos ah pero no me picaron de casualidad bueno ahora sí nos podemos ir tranquilitos a Mayula y ahora tendríamos que continuar por el lado de y podemos ir podríamos adelantar ir a la fortaleza perdida o podemos ir a cómo se llama esto bueno no me acuerdo la torre la torre de la llama de Heide ahí está estaba pensando en el de de bueno vamos a subirlo un poquito vamos a gastar almas porque vamos a andar con una armadura bastante baja por el momento así que bastante débil nosotros fuimos por acá abajo no ya está recorrido ahora después acá arriba tenemos otro camino pero todavía no podemos ir porque necesitamos ah en realidad sí porque le puedo comprar la rama fragante pero no me sirve no me sirve porque todavía tengo que matar a los cuatro no no todavía no acá tengo una bendición divina acá nosotros venimos de allá arriba que venimos del del tutorial del altar encantado venimos de allá y acá tenemos otro camino que nos llevaría no me acuerdo a los bosques a otros bosques que no me acuerdo cómo se llama la hoguera que se divide en tres caminos uno te lleva al torreón de Aldia el otro camino te lleva a los bosques a este bosque que está lleno de neblina y el otro directamente ya te lleva al castillo de Drangle pero es un camino muy avanzado que no sirve por el momento porque nos faltan almas todavía porque para ir al castillo de Drangle tenemos que atravesar una puerta que nos pide que tengamos que hayamos vencido a los cuatro a los cuatro jefasos hueso de regreso ahora si vamos a ir por acá a la torre de la llama de Heide que creo que es el lugar más yo ya tengo esta rutina siempre hago así de los bosques los gigantes me voy a la torre de la llama de Heide sigo todo el caminito que salgo al muelle de nadie y del muelle de nadie me termino yendo en el barco hasta la fortaleza perdida ahí en la fortaleza perdida llego hasta la parte donde matamos a la pecadora y después me vuelvo a Mayula porque ahí ya no hay más camino para seguir y ahí ya puedo encarar para el lado de de las ratas digamos para abajo tirarme por el pozo de Mayula o si no ya me puedo ir a al torreón de hierro por el camino que pasamos recién hay un mecanismo que ahora vamos más adelante vamos a encontrarnos con una con un NPC que nos habilita un camino bueno me olvidé que tenía el anillito que restaura la vida hola bueno este es Heide para el que no sabe ese es Heide el guerrero Heide el caballero Heide ahí tenemos la primera hoguera a nuestra derecha pero primero vamos a matar a este buen hombre para que no nos siga tal hoguera ahora que son bastante débiles pero a la vez son fuertes si me ponen un espadazo sacan bastante vida en la versión original ese del martillo que ese nos daba cuando lo matábamos por única vez por primera vez y única, el polvo de hueso sublime. Sí, riquísimo. Como siempre. Qué rico. Acá no me acuerdo qué daba. Capaz que lo daba también. No, mira, no lo da. Ah, porque creo que estaba acá. Mentira, les mentí. Bueno, vaya a saber dónde estará este polvo de hueso sublime. Bueno, allá como pueden ver hay un buen hombre justo arriba de mi cabecita. Ese es el jefe de esta zona. Si nosotros levantamos esta palanca, se levanta otro piso alrededor del jefe, porque como pueden ver es una plataforma redonda y no abarca toda la pantalla. O sea, nos podemos caer. Pero si movemos esta palanca se levanta otro piso que agranda la plataforma. También tenemos acá, tenemos allá en esa catedral gigante donde está ese dragón. Si bajamos el puente tenemos al al asesino de dragón que nos aguarda que nos aguarda en esa catedral. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Eso por sedado. Este siempre es más débil que los otros. No sé por qué. ¡Eh! De a uno, de a uno. ¿Por qué hacen trampa? ¿Vieron? ¿Por qué me hacen trampa? De a uno les dije. No puedo ver para atrás, muchachos. Bueno, decí que morí ahí nomás. Por lo menos. Qué atrevido. Qué manera de morir. Bueno, se van a reír bastante con esta guía. Eso es lo positivo. Hola. ¡Ay! Basta. Vamos de nuevo. Vale. Qué bien que giré. Por Dios. ¿Estamos? Vamos de nuevo, muchachos. Ah, pensé que te caías. ¿Estás? Dije, por eso no sé que se caía. Ahí está la marca de la vergüenza. Igual me parece que este camino es más grande, ¿eh? Está más ensanchado que en la versión original. Vamos. Ah, ya se levantó. Bueno, acá volvemos a bajar esta manija y se levanta el último piso de la plataforma contra el jefe. y ahí ya no nos podemos caer definitivamente. ¿Ven? Ah, ahí está. Vamos a matar a este. Primero de a uno. Pasa que estos desubicados no te vienen de a uno. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, no! ¡Qué bien que giro! Soy un crack. ¿Cómo es el asunto? ¡Ah, hacé la que quieras! ¡Ah, ya vienen los dos de uno. ¡Ah, ya vienen los dos de uno! ¡Para que no veo el piso! ¡Papí! ¡Papichulo! ¡Papichulo! ¡Ah! ¡Ah, bueno! Por lo menos no me tiraron. Sentí que me caía. ¡Ah, bueno! Afuera. ¡Muy bien, papichulo! ¡Muy bien! Afuera. Bueno, este jefe Ornstein es un jefe opcional. No es necesario venir a pelear contra él. Pero... ¡Ay, me olvidé! Encima, esta versión de Heide es bastante agresiva. Puedo estar todo el día. Esos ataques pedorro que hace. ¡Vamos! ¡Para, hermano! ¿Qué te comiste? ¿Estamos? Cortita y al pie. Vamos a escabernos el último. La última le juego con piedritas. No es tan difícil el jefe este. Va. Viste que yo digo que no es difícil y termino... Me caigo solo. Una locura. ¡Ja! Viste. Las cosas que me rozan son riquísimas. Ah, bueno. Esto es una bendición divina esto, ¿eh? ¡Ojo! Muy bien, muy bien. Bueno, no voy a seguir subiendo porque... No por Heide sino por el dragón porque ni bien subo ahí ya me tiro una llamarada y seguramente muero para varear. Así que lo que voy a hacer me voy a ir echando leches. Bueno, este no me ataca porque está sentadito. Está aburrido. Vamos a matar a este buen hombre antes de... de empezar a jugar. ¡Mami! Muy bien. Vamos a ponernos a la efigia humana si podemos invocar al NPC que está ahí. Ahí está mismo. Vamos a pelear contra Heide así puedo abrir ese cofre. Ahora que me voy de acá porque me voy a caer muy seguramente. Ahí está. Muy bien. Rapidísimo como murió. Impecable. Anillo de vinculaciones para poder conectarse más rápido cuando querés jugar en cooperativo. O también PVP calculo. Y bueno. Y entramos en la neblina nomás señoras y señores. Qué rico. Y eso que dije que era fácil. ¿Cómo te vas acá a la estalina? Es impresionante. Es impresionante. Esa. Muy bien. Listo. No es tan complicado realmente con el NPC porque el NPC lo entretiene bastante. Bueno. Vamos a subir. Acá tenemos la segunda hoguera y acá tenemos el otro NPC que esta pibita aparte de vender milagros nosotros le mantenemos todo el diálogo le agotamos stock hasta que ya repite 30 veces lo mismo y ella después se va a ir no sé si se acuerdan cuando en Mayula nos dirigíamos acá a la Torre de la Llamageide bajamos una escalera larga y llegamos a un círculo que tenía un pilar en el medio ese pilar es un mecanismo que lo mueve ella le tenemos que dar 2000 almas y ella hace girar el mecanismo y después tenemos otro camino que nos manda para para otros bosques que no me acuerdo como se llaman pero es el camino que te lleva al torreón de hierro así que bueno continuando por allá nos vamos al Muelle Nadie pero nos vamos a ir a Mayula a subir de nivel y el Muelle Nadie la verdad que si si no vas con cuidado es bastante complicado porque tiene una sola hoguera al principio es más antes de entrar al Muelle Nadie y la verdad que que es tedioso morir porque tenés que hacer todo el recorrido nuevo podés abrir dos atajos pero pero igual tenés que hacer todo el recorrido acá en esta versión le agregaron un puente al final no sé si se acuerdan cuando están llegando al NPC al que enseña las magias que después está sentado allá después de que le hablas justo antes de llegar a él tenés que subir unas escaleras antes de esas escaleras en la versión original había un montón de escombros bueno ahora en la escolar le pusieron un puente que ese puente te comunica prácticamente con el principio del Muelle si vos llegás hasta ahí lo habilitas y llegás a perder la verdad que es re macanudo porque ni bien empezás cruzás el puente y ya estás en el barco prácticamente así que bueno vamos a subir acá subir de nivel vamos a subirle un poquito tendría que ponerle aguante la verdad que sí pero pará vamos a tirarnos no vamos a hacer así 16 y 16 vamos a subir vamos a subir un poquito y un poquito porque quería cambiar este quería cambiar el escudo este me quería poner que este por lo menos me defiende 100% de golpe y armas cual era esta no puedo y esta no puedo esta ya tener esta arma mira espada de Drangle pega 180 prácticamente lo que pega el ultra espadón que yo uso en fuerza tiene una C no tiene mucha bonificación pero para arrancar la subís un poquito y ya saca una locura bueno bueno voy a dejar hasta acá el capítulo a ver no, no encontré no, no tengo nada no tengo frasco de estos no bueno voy a dejar hasta acá este capítulo muchachos espero que les haya gustado en el próximo video nos vamos a dirigir al muelle de nadie así que bueno ya saben si les gustó denle en like compartan suscríbanse todo lo que ya saben activen la campanita para saber cuándo estoy haciendo directos o estoy subiendo nuevos videos así que bueno nos vemos en la próxima desde acá les saluda Trinity Gamers espero que les guste chau chau o so la re chau chau